...Nacional, va a mover Luis Suárez, va a comenzar el gran show del fútbol, amigas y amigos, por los de afuera de los hotepalos estamos en vivo, fútbol con la gente, vamos arriba a todos los que se están sumando, muchas gracias por estar ahí, a toda la gente que siempre está ahí y a los que se van a sumar durante el partido, va a mover la pelota de Luis Suárez, espera atrás el Juan Carballo, también espera por un costado Treza, por el costado Fagundes, va a mover la pelota del pistolero, movió la pelota nacional, comenzó el partido. Bueno, tiene que tocarlo hacia atrás porque se ve encerrado, sale jugando hace una carecita, toca para Jonathan, Jonathan Rodríguez abre para Zavala, elegante, mirá el pase que le digo para Cándido, Cándido hacia el medio, viene para Suárez, se mete Suárez, le pegará algo, gol, 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 de nacional, y que otra cosa iba a hacer Suárez, sino que enganchar, dejar descolocada la defensa, cruzar la pelota al otro vertical, descolocar al arquero, y definir como los dioses, un golazo de nacional, hay un pistolero suelto en el centenario, se llama Luis Suárez, convierte la apertura de Cor, Nacional 1, Liverpool 0. Y un gol a los Suárez, y para eso vino, y para eso está Suárez, parecía que la perdía, parecía que después se metía dentro del área, empezó a encarar, pero nunca dejó de pelearla, siempre a los Suárez, contra un defensor, contra otro, se metió dentro del área, abrió el pie, el remate y la definición exquisita, la pelota se le iba alejando, el arquero grito, no pudo hacer nada, abre el marcador, Suárez, Nacional 1, Liverpool 0. Y qué otra cosa podía hacer Suárez, Marco, ¿no? Yo dije, ¿qué va a hacer Suárez? Pues la agarró, dije, encarará y encaró, rebotó la pelota y cuando le quedó, lo dejó todo descolocado, ¿viste cómo definió? Una exquisitez de Suárez, ¿eh? Una exquisitez, Marquitos. Avanza Martínez, se va afuera, ¿y qué va a hacer? Saque de arco, una verdadera obra de arte, ¿eh? Sí, porque en un momento parecía que la perdía, pero el mérito, ¿no? Todo el mérito de seguir peleando esa pelota, cuando quizás algún otro jugador la da por perdido Suárez, no. Puso el cuerpo, siguió peleando esa pelota y cuando quedó ahí, ya sabía que no tenía que trasladar más, abrió el pie y una definición de crack. Para la gancha, Suárez se mete, Suárez, la pelota se va afuera y ¿qué dice el árbitro? Que saque de arco, no, que es corner, tiro de esquina tricolor. Bien, Suárez peleando esa pelota, poniendo el cuerpo, desplazando su marcador y generando otro tiro de esquina, veremos qué hace. Tocaron en corto, miren para que venga a rematar de afuera Arias de Lozano, la tocan de nuevo para Zavala, le van a levantar centro Zavala, mira para adelante, salió el gol, 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 gol. Suárez de la ciudad Suárez Suárez Pero con qué le pegaste Suárez De qué manera la calzaste Suárez Pero qué calidad para definir Suárez Un golón Otro gol más del Pistolero Otro gol más de esta leyenda del fútbol mundial Hay un Pistolero suelto aquí en el parque Se llama Luis Suárez Y la liga a todo el pueblo tricolor Y cómo no va a delirar si se encuentra en este momento Suárez Y cómo no va a delirar con este tipo de definiciones Pero mérito, todo mérito para el Pistolero Por haber generado este tiro de esquina Que tuvo Nacional varios Y que dijimos que los estaba defendiendo En mala forma la defensa de Liverpool Lo generó él Le puso el cuerpo a él Lo desplazó él al defensor Y después fue a buscar el centro Fue a buscar el cabezazo Pero no se encontró con nada de eso Sino que en una pelota que había quedado prácticamente muerta dentro del área La mandó a guardar a los fusilos Y va a veritos Se pone en ventaja ahora Nacional Nacional 2 Líder por 1 Amigas, amigos Que nos están escuchando Por revolución Por los de afuera Nosotros te paro con la YouTube La repe del compacto por Nemesis.uy A todos Aquí en el Estadio Centenario De Montevideo, Uruguay Está ganando el club nacional de fútbol 2 a 1 En el alargue Primer cuarto del alargue Primeros 15 minutos del alargue Ya van 12 minutos del alargue Y esto va 2 a 1 Tiene que salir Liverpool Porque no le sirve ni siquiera el empate a Liverpool Finales Avanza con la pelota Ginera Sigo aclarando esto por las dudas, ¿no? Pasa en profundidad para Ginotti Le pega Ginotti ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Una bestialidad! Si nosotros no fueron goles Este también fue un golón De primera como venía Lo midió La calzó ¡El Puma on fire! ¡El Puma Gigliotti! ¡El Puma Gigliotti! ¡Nacional 3! ¡Liverpool 1! ¡El Puma! ¡Anda enfurecido también! Y bueno, aplausos Aplausos Y más aplausos Para la jugada nacional Pero sobre todo Para la definición Magnífica definición Por parte del Puma Gigliotti Ante la salida Del arquero De Britos Desesperada salida Termina definiendo Como lo que es Un gran 9 Un crack Otra definición De crack Y como no van a poder jugar Juntos Suárez y Gigliotti Por favor La definición de Gigliotti Amplía la ventaja Y le hace aún más Cuesta arriba Y la pelota para Candio Se la puede para Suárez Que está solito Están solo Suárez Avanzan como bólido Levantan centro ¡Gol! 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 Un centro de la muerte La escarició Besa la red del Puma ¡Campon Fire! El Puma Gigliotti Nacional 4 Liverpool 1 Otro tipo de definición Pero gran definición Al fin Otro tipo de gol Pero gran gol Al fin Gol de goleador Tirándose al piso Para cambiarle la trayectoria A ese centro Que venía Envenenado Encontró A contrapierna Al arquero Britos Y pone su segundo En la cuenta personal De Puma Gigliotti El cuarto tricolor Y el Puma dice Acá estoy yo Pero cuando me tengan En cuenta Hace una cosa Yo también hago goles Y el Puma Gigliotti Que ha sido terrible El jugador en el año Un jugador generoso Un tipo inteligente Un ascendente Un triunfador Avanza con la pelota Con la pelota El equipo de tricolor 14 minutos con 9 14 minutos con 9 Menos de un minuto Para que Nacional Se consagre el campeón Del campeón Uruguayo De primera visión Del fútbol uruguayo El máximo trofeo A nivel local Viene la pelota Para Coelho Y faltan 35 segundos Y avanza Por el sector izquierdo Nacional Que quiere más Levanta el centro Rebota la pelota Y la tiran afuera Va a ser lateral Al final de Nacional Y seguramente el árbitro No adicione nada No adicione nada Nacional del fútbol uruguayo No adicione nada Y todo el pueblo tricolor Y todo el pueblo tricolor Y todo el pueblo tricolor festeja Que se convierte en un goleador Que se nos partícipe A Huitos Por ejemplo El pueblo tricolor El pueblo tricolor Nacional campeón El pueblo tricolor Y el pueblo tricolor Gracias.